Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos separan algunos días para la culminación de este mes de marzo, pero estoy completamente seguro de que Dios ha sido nuestro guía y lo seguirá siendo, porque nos ama. Esta mañana te traigo una historia maravillosa, la historia de María Teresa. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 31 verso 27 y nos dice Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. A los 23 años de edad, el hogar de María Teresa incluía toda Austria, Hungría, Bohemia y algunas regiones de Italia. Al momento de su muerte, 40 años más tarde, se decía de ella que era la soberana más bondadosa que jamás hubiera portado una corona. Se honra su memoria hasta el día de hoy en las tierras donde gobernó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo para que la amaran tanto? En primer lugar, realmente se preocupaba por su gente. Construyó hospitales para los soldados enfermos y heridos, además hogares para las viudas, jóvenes de los oficiales del ejército y las jóvenes de familias pobres. También estableció sistemas de juzgados y escuelas públicas. María Teresa siempre estuvo dispuesta a sacrificarse por el bienestar de su pueblo como una verdadera madre. Nunca estaba inactiva. En realidad, lamentaba dedicar las horas nocturnas al sueño. Cierta vez dijo Me reprocho el tener que dedicar tiempo para dormir porque es tiempo que le robo a mi pueblo. La noche antes de morir, la reina se dedicó a firmar algunos documentos y dar instrucciones a su hijo José. Mamá, debes estar cansada, le dijo su hijo. ¿Por qué no te duermes? En unas pocas horas ya no estaré más con ustedes, le respondió la reina. ¿Me pides que las dedique a dormir? Otra de las cualidades de esta mujer era su equidad. A ella le parecía que tanto el noble como el clérigo debían pagar impuestos, además del común del pueblo. En realidad, ellos tenían mayores posibilidades de hacerlo. Tal vez la cualidad por la cual más la amó su pueblo haya sido la confianza que les tenía. En una ocasión, se presentó ante la asamblea húngara con el propósito de solicitar su ayuda en la guerra para salvar a su reino de la ruina. Estoy indefensa sin la ayuda de ustedes, declaró. Entonces levantó a su hijo pequeño y dijo, me encomiendo a mí misma y a mis hijos en sus manos. Los húngaros no tardaron en responder a la súplica de auxilio con cien mil soldados. Moriríamos por nuestra reina María Teresa, gritó el ejército. Lo creas o no, la confianza, la equidad, la laboriosidad y la solicitud son virtudes tan solicitadas hoy, como hace 250 años, en el reino de María Teresa. Queridos jóvenes, marquemos la diferencia en este mundo. Seamos siempre veraces, que la gente pueda confiar en nosotros, tengamos equidad, seamos laboriosos y no olvidemos reflejar el carácter de Cristo en esta tierra. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!